¡Ay, los directos no quedan resubidos! Ok. ¿En YouTube? Sí. Sí, creo que no. No, no quedan porque... ...sugaras a nivel de otro. Si no hubiese representado a su madre. ¿Ah? ¿Y dónde quedan? ¿Qué? Limpiando tortugas ecuáticas. ¿De eso? Yo no sé si usted vivía eso en el momento de subirse. Qué increíble. Sabe en esa lanchita. ¿Estás en directo ya? Sí. ¡Ahí está! No le sale ahí que estoy en directo ya. No, porque el imeo es en su canal, pero... ...pero... ...que no... ...que no vuelve a abrir el... ...que se le manda ahorita. No, me manda directo a su canal, pero no... ...no le sale en directo. A lo mejor fue que lo puse en... ...oculto algo así. No, está público. ¿Por qué no se ha suscrito a su canal? No tengo que suscribir. Pero sigue sin salir en directo. No suscribiré pa' nada. Pues ahorita lo saben, no se suscribes. Por eso... ¡Ah, y ahora sí me sale! Madre mía, Jesús. Sí, que es cosa más rara. Bueno, ya. Sigue con su vida en la misma pausa. Veo... ...que estaba por abajo en ese laguito explorando... ...los miedos allá y yo creo que por ahí es el camino. Ah, espérate. Aquí hay una historia. Ah, aquí es donde veo a ese pinche monstruo gigantesco, no? Ah, van a ver en la parte. Está, sí, sí, sí. Ah, pero... Uno trape, yo no le dije aquí, no me acuerdo. Vámonos. Ok, ándale. Vámonos, sí, ándale. Ah, sí, aquí es donde se ejecutamos. Se lo vamos a ahorrar. Por lo chulo. Seguro que teníamos los gráficos para hacer el play 2, porque su banda es remasterizado. Eh... Pues el play 2 era así. No, creo que el play 2 era más putre. No, yo creo que era así. No, pero creo que el play 2 era así. Pues yo le voy a dar las gráficas en medio, pues... Que se me la dio todo raro. No, no. Entonces, la casita. Eh? Usted ya metió en la casa. Sí, ahorita. Eh, se hizo la cinemática cuando lo inyectan. ¿Cuando qué? Ay, no es cuando lo inyectan. No, ya se ha inyectado. Si tocó contra el tío. Tengo un hombre. Aquí me toca pelear contra ese cosa. No le damos adelante. Es que eso es lo que yo no me acuerdo, Mari. Que uno no saca primero a Asti. Es el piéndolo como unos arpones en el pinche... ¿Esto es un cocodrilo, no? Ah, ya. Ya le toca pelear. Eso no es una salama, ¿no? Eso no es una salama, ¿no? No, pide que eso tiene pati, que eso es una salama, pero genial Y luego con luz alguien tiene un pati Nah, pati, eso no Yo a lo mejor tengo pila contra sacos Chiaramente es una salama, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! Madre mía, ya me moré ¿Dónde está mi...? ¡No, es con el otro! ¡Esquive, esquive! ¡Esquive, esquive, esquive! Ah, es que yo esperaba cuando me esquivo el árbol y me quedé un palaón A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Cuando le dije esquive, me sigo nadando para... ¿Qué es eso? ¡Y pichele! ¡Vamos a salir! 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 Bueno, ese primer intento no cuenta ¡Se murió! Es que yo, yo, cuando... Si no hay que sueno nadaba Mira eso como se fue él ¿Por qué? ¿Por qué? Es que porque estaba en la mierda de vídeo ¡Oh! ¡Desde aquí! ¡Uuuu! ¿Para qué se murió? Y que había hecho aparte de mirar la cinemática Nada Por eso no mirar la cinemática Vamos lejos Yo lo tenía como algunos ojos, no se lo viste, como rojitos Yo lo voy a armar Tuvo que debes mirar la contrariedad y ya no sabíamos la contrariedad Pero es que si le veo los ojos son azules, ¿verdad? Pero, por el lado Ah, no sé, no me entiendes No, salí, no me voy a salir Creo que ahí no es momento de tirarle con el Vuelo en la hoja Sí, pero eso siento un ataque, creo que ahí no vas a esquivarlo No, o sea, ahí no puedes esquivarla Tiene que pegar en los buzones que salen en la hoja Tiene que pegar en los buzones ¿Te vas a pegar en donde? En los buzones que salen en la hoja No se dice Ya gané No, creo que no ganan tan raro La presión de los buzones Ah, raro, ya lo vi, ya lo vi Oóh, me estoy dejando el dedo Pero si le di a la puta boca y la cosa esa no me hizo nada. No, claro, le dio el ultimo. Y se lo dio cuando lo tenia encima. Si te vas a pagar, no debia ir por pegar. No se porque no se usa el que tiene ese marito casi fuera. Por eso es un chimal que no me pegue. Ahí le pegue tres veces. No voy a pagar nadie. Ahí cabe pasar la... Vale. Vale. Vale, que tecnear pone cintiño. ¿Cómo puede morir? O sea, no, voy a cortar el pie. Son locas, porque cortan bien, en vez de... Tienes que cortar un pie de masa del lado. Sí. El puta biche de los huevos casi me mata. Otra vez. Te mata una ave. No. Pero el biche murió o que ya sabió? No creo que ya es mucho. Ya creo que ya siempre... Ya que ya se inyecto. Ah no, si, si, lo que pasa es el de volar, si está equivocado. Aquí creo que me encuentro otra vez, es marcarlo y algo así, ¿no? Si, creo que él inyecta la otra, es que, oh no, esto le queda, no, ya, pero antes no me acuerdo de bien. Lo jugué hace mucho. Uy, bajó precisión, qué vergüenza. ¿Dónde es? Porque yo no recuerdo que ahorita llegó a 80, no sé qué, es que es 77. Qué guapito. Uy, ese apatán, creo que está asusto con la removerencia. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Cómo hacían esto? ¿Qué es la voz? ¿O qué? No, no, ¿cómo animaban esa parte? Literal, lo que usted ve hacia adelante es una imagen estática. Y atrás están los personajes juntos, todo cajita. Yo pensé que era solo que le animaban ese pedacito ahí del cuello y eso, pero no es todo el personaje ahí por el lado atrás. Esto hace una mierda cuando empiecen a salirle esas cosas de las cabezas. Captar no animar. Hay un ojo de tiempo con tu culto. Eso lo mata fácil con la... No llegaba ahora. No llegaba a dormir. La cascada. Si consigues hacerte con el volar acá, hazle a la iglesia. Pero te advierto... Pero te advierto de que el camino hacia la iglesia no será cosa fácil. Apostado allí a un ser al que llaman el gigante. Que los dioses sean propicios. Hay que agarrar la traducción. Esa es mi chamba fue así como que los dioses te acompañan o algo así. Lo sé, la traducción. Por respeto a lo que está sucediendo en tu cuerpo, si estuviese en mis manos te ayudaría, pero desafortunadamente estamos allá de mi poder. ¿Esto de qué carta me la dejó? ¿Me la habrá dejado la perra esa o qué? Ah, qué perra. Ah, ah, ¿qué volvió llamada? Ah, sí, sí, sí. La que está clonada como mil veces. Será que le pongo a... Si ahorita le quite... Eso ahí sabe con torno. Lo voy a poner en dos. ¿Sabes la diferencia? ¿Sabes la diferencia? ¿Sabes la mierda igual, no? Madre mía, Jesús, el gigante me espera. ¿Sabes la diferencia? Uy, aquí es donde salen los LHR, sí. No sé cómo... ¿Sabes que lo mató con...? Como lo mató a pistolita con una... No, todavía no sale. ¿Ah? Todavía no sale el gigante. Para... Tiene que... Él dice más adelante. No tiene tiempo de... Desuscríbete. Solo se le pega a bajar para... . ¿Sabes la diferencia? No te pasa. No te pasa. No te pasa. Proclamador con una llegada. Contra-se el tercero, miren. Si, mira. ¿Está bien? Es muy arropega pedazos ¿Por qué le pegan a los hitos? ¿Por qué le pegan a los hitos? ¿Por qué le pegan a los hitos? ¿Pushing conmigo? Ah, ya sé que le tengo que poner el rifle a esa mierda Porque esos bichos, como unos rayos X Porque yo creo que los bichos tenían como algo en el cuerpo Que no, les daba eso y... O no es en esta La mira es la térmica Pero es color regenerador, ¿eh? Pues ese no está recién ídolos en el... Sí, sí, por eso, la mira térmica con los regeneradores Creo que es que, digamos, que eso es un alto asqueroso Y que hay un regenerador que está todo lleno de chuzas también Sí, es como se me la queda del juego aquí ¡Qué caja! Mmm... ¡Ah, cuando está ahí, sí, sí, sí! ¡Ah, cuando está ahí, sí, sí! ¡Ahí aún, me lo pegué! Pues, puede ser rico los pedazos ¡Uff! ¡Uff! Un rato, pero un rato, un rato, un rato, feo Madre mía, güey ¿Por qué se le agarran? No sé por qué se le agarran Uy, ¿por qué se le agarran? Si, ni que hace por mi que lo pescara acá No Tiene que disparar ahí a las cajas ¿Por qué se hace morir alguna? What? A ver, ¿le tengo que disparar? A las cajas Es para a la mierda que refina las cajas y al equipo de la adentro es que no puede Uy, ¿crees que ya tiene esto? No, no, no Güey, le puedes pegar con la pistola Eso no es tu maricas Es tu maricas Es para ir con una y pegar una mierda de cadena Una de ellas ¿Qué más? Una más Falta una, ¿no? Eh, sí, pero es la que está allá abajo Madre mía, me tiro aquí abajo y estoy creando la Es que se le dio la pieza Es que se le dio la pieza, ¿sabes? Mira eso, mira eso, mira eso Y que joder No, no, no No, no, no No, no, no ¡Gracias! Si, para, es que... Ya, yo puedo quedo aquí O sea, ¿por esta zona o porque mi persona no lo soporta? Ah, yo creo que es por... Aparte de la zona que hay que consumir más También por el espíritu, ¿no? Esa es tierra, también consumimos muchos recursos Vamos a ver. Un poquito de agua Si, ya está. Ia a�e a la miña Y ya está, ya está. Esa es una zona que se necesita Un pequeño minuto No quiero tampoco Eres un pequeño minuto Un pequeño minuto No quiero ir de agua Un pequeño minuto y si ojalá que la guía de pecera se lo está cascada uy, pero no creo que es un guano no, 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 no yo no puedo romper pedazos no, ya no hay más y si peperon y jesus, como dices, hay un puto crack si, esta vez si, como que viene ahi creo que en una sala espera, espera, no, no que? por ahi, atrás, creo que hay de esas tesoros que no coge arriba, en el techo bueno, pero aqui no es el caerno yo creo que por ahi, o en las ramas, cuando usted se metió por ahi, por el hueco, en el puentecito, creo que hay cositas tambien es que en las ramas yo me sigo equivocando de las ramas no, nada ah, es que equivoque eso si, porque suena eso no es un disco, es como si mmm, un mensaje si, si ahhh, suena del otro canal, que como re si, si a ver, fue un chumato, una foto de como una hierba, creo si 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 las puedo vender, eso no es lo que mira con nada, si o no? what are you buying? rogueta no, que el roguero lo vendiera yo creo que esa mascara esa mascara se le se le junta a ese ojo del gato, creo que mejoro, mejoro la pistolita la escopeta o el rifle si que dice? nada, es normal, no mejore nada espero y mejora mas adelante o se siente muy muy putas pesetas, maldita yo, que dice ahí? putas dice pi bueno, dice petas putas, esta me siente muy putas petas o sea, pesetas ah, eso nos viene a la pelda con el gigante voy a comer un huevito por que no me come estos dos? se me gustan los huevos triple A, no doble A ay, que mamá joina que amor usando el tamaño de los huevos pues yo tengo dos debería vender esa munición munición de MP si si, se dice eso solo le esta ocupando espacio entonces van a demorar la pistolita alguien no piensa lo mejor que esta? si, claro yo creo que la mejor pistola así como basic es la red 9 creo que es que llama y hasta la magnum la magnum no, porque la magnum es una cosa de locos por eso pues digo que en pistola creo que la mejor es la red 9 si no estoy mal ya la magnum en escopetas creo que hay una recortada si no estoy mal que uff, no me acuerdo no estoy mirando porque me toca ir me toca ir por a por a por donde? por aqui no, por el que me hace cierto si es por aqui tiene que ir a la izquierda no hay que ir a historia cinemática ahí está el gigante pues ahí el gigante como el matado lo matado a punta de tiros o tocarle algo a punta de tiros ah bueno ese es el que es a punta de tiros yo creo que salgo ah creo que ese si es el que es a punta de tiros ah creo que ese si es el que es a punta de tiros profe me traspello que le irá a hacer todo para pelear contra esos perros no se le damos su papi nooo creo que el gigante lo maté cuando sale uy la un esa cosa que será muy un... humano que murto así o que no? raro 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 Vale, pateamos la misión, plantitas... Eh, no, no tenga la magnum ya a este punto. Uy, ya se lo voy a recoger palo. Madre mía, me mata. Yo no me mato. No, pero casi. Madre mía, no tengo miedo. Madre mía, no tengo miedo. Madre mía, ya me mata suerte. La revancha, la revancha. No, pues, no puedo darse a la cámara. No sé, casi. No puedo, puedo perder eso. Es que esos planos están queridos, no tienen eso. No tienen eso, no tienen eso. No hay nada Ah si, vamos a juntar el Tick Después creo que le salió una fruta en la espalda y le pedí que la voy a el cuchillo Me voy a matar, no voy a hacer Tick Ah mira lo vi, tu cuchillo es alrededor No hay nada No hay nada No, no, no voy a hacer por esto voy a ayudar Ese perro no se ayudó a hacer quiso porque el perro lo activa los detalles No se puede acudir a la hierba roja que está ahí ¿Qué hace con Daniel Riffle no? Por ahí hay una marina Madre mía, hay aquí en un bella ¿Qué hace con Daniel Riffle? No hay nada No hay nada Necesito un bella Voy a ir para esto. Uno, dos. Parece todavía más elevado. Vamos a atacar muy rápido. Vamos a atacar. Vale. Uy, lo mató todo para que el gol no ve. Así es el perrito de ser el puto amo. No, yo ese juego en el normal no era mierda. La visión lo pongo en el más difícil. Por eso. No, no, no. Uy, lo mató. Le deja como 15 mil peces detrás creo. Sí. Ahora vamos a recorrer todo lo que me dejaron por acá. Esto piro me destruye una casita. Vamos a romper antes de que se me... No. 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 Ah, tengo que volverme. Si, el de volver me toca a matar ese bicho. No, yo no. Se debe muy volver. Se debe estar así. Tenemos una selección de buenas... ¿Qué vendrás? Hehehe, gracias. Mucho anteriormente, no había que ver que ya me ahorrará. Sí, yo creo que no hay supeta mejor que este, o si? No hay que? No hay supeta mejor que este, no recuerdo Yo creo que si... Bueno, creo que en fuerza creo que esa es la mejor en daño Pero por temas de cadencia y esa mierda creo que... Si, que es el mejor... Uy, gol, no regaínteme Es que eso es muy caro Vamos a ver algo más caro Mejor sortes que Leigh ¿Qué dices? ¿Cómo el estafador es de mal? Si... Pues se está ahogando el normal y se no tiene que mejorar nada para... Se haría comprarse más bien un lanzar cohetes. Y ya. Las zapasas con munición infinita. No, porque se no lo puede conseguir hasta que nadie se hace el huevo. Y dice que nada, yo tengo un montón de pe... No, no hay que pasar. Porque tienes mucho tiempo a mí. Pero eso no es nada. Ya, te acabo de hacer porque era un montón de platos. No, no, no hay nada. Creo que ahora sí son los pejos. Los perritos, esos por eso son un cáncer también. Uy, 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 alesia, alesia. Madre mía. Madre mía. Un día salí, Abanda. Los perros son todos agresivos. Naaah, si el perro no muta no es nada. No, no. Si, se le vaya a volar la cuchilla, eh? ¿Ale, vení en el puzco? ¿Jáke? ¿Vení en el puzco? ¿Voy puzco? ¿Túl que sale ahí? ¿Vale? 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 Bueno... En el puzco no había nada, ¿no? ¿Vale? 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 No... ¡Eh... Eh, creo que donde celebraban la misa veían cosas escondidas. Eh, acá. Se me metieron al rancho. Se me metieron al rancho. Yes. ¿Quién va si no es la Sarita y la Saricha? Ah, ya, ya, ya. Hay que combinarlo para ser esa Sofía. A ver, se os facilita. Eh, la roja la tiene mal puesta ya. Ya, ya, ya. Eso ya vi, pero sí. Papi. Acuerda que en este video yo no me he atravesado, maldito ese. Eh, creo que así está bien. La, la, la verde... Ay, la verde qué, la verde qué, calle esa jeta. Ay, que está atrasado, maldito ese. En serio, weón. Es que sepa que no consigue para transmitir así... ...en tiempo real. Borrea sí, lo problema es que el Discord es muy craché del juego. Ah, verdad que el Discord sí es así. Y... Nah, es que esto es tremendo inútil para... A ver, ¿dónde está el... ¿Qué cosa? Es el único proyecto en secreto. No, no, nada. Abajo. Pues es que yo no sé dónde está. Abajo. Por ahí ahora esos cajoncitos. ¿Los cajones no se van a abrir? Sí, eso se va a abrir. No, pero no mire para la pared, los cajones... Y se mirando que esos cajones no se van a abrir, sapo. Es que yo... Yo voy a... Estoy loco en el móvil, lo voy caminando a la pared. No, no sé que no hay nada. También es aquí. Nah, no, no sé. Si tú te equivocas y confundirlos me dejo el gol, lo siento. Ahí solo está Ashley. Ashley ya está aquí tan rápido. Sí. Bueno, tan rápido. Llevo como tres para jugar. Ni señales de vida de esa señorita. No, ni tan educada. Salida me quiere jugar. Ashley. No te vayas. Uy, ya se fue. Ya se fue. Hazlo fácil. ¡No! ¡Suscríbete! Calma. Si, me lo quería ver, pero... El interés está fallando. ¿Qué? ¿Mi padre? Esa niña era hija de quién? De un perro, ¿no? Esa niña era hija de quién? De un perro, ¿no? Hay otro camino. Hay otro camino que puedes tomar para salir de la ciudad. ¡No! Ya, ya. 45 minutos de directo. Llevo. Estoy en camino. ¿Y? Mami y humanas. Ahora es cuando ponía bueno a este juego. Con esta señorita. Instrucciones. Los controles que se indican a condicionaciones se adaptan a la consideracion predeterminada. Órdenes. Leon puede dar órdenes a Ashley. Las órdenes espera o chingeme, pulsando RD. Ashley y el botón acción, dependiendo de la situación. Leon y Ashley pueden cooperar para superar diversos obstacios. La salud de Ashley, puedes utilizar medicamentos no solo por ellos ni por ellos. Si, entonces usted pa que lee eso si nadie utiliza esa mierda. Cuando Ashley cae en manos del enemigo un lío para que salga en su misión y si Ashley es asinti, si no ha capturado por el bebé. Hola. La brogelión esta señora tiene un romance. Al final de la escena le dicen, vamos a coger Sheffield. Eh si, le tiras así como para decirle, ay no quieres ir a comer, nunca se vuelve. Quieres ir a follo. Ay pero no se escudo, vamos a mirar. Uy, es una descuente atrevida, mírala. Tan rápido, no, aquí no. Me voy a quitarle a esos perros con escudos, espero que no. Wait, follow me, 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 wait, follow me. ¿Va? Aunque no estén en discos. Madre, si es verdad, ahorita yo estoy aquí escuchando mensajos María. Jajaja. Jajaja. Puedes mirar a ver. Jajaja. 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 Puedes mirarla, mirarla como es de atrevida. A ver. Si verdad? ¿Por qué no me voy a mirarla como es de atrevida? Si no. Si no. A ver, yo la cabecita. A ver, a ver, a ver. Vamos. A ver, esto, que carajo estas haciendo. Jajaja. Jajaja. Seguirá. Bueno. Esto, esa niña, esa niña, esa niña me va a mirar como está de atrevida. Nooo. Habla como un plebeu. No, nunca enrías que los Estados Unidos piensan ser posible de un mundo para siempre. Así, Haslo que el dueño de la abuela del presidente, Para darle la potencia y la envidiela. No. ¿Qué es donde ya encuentran el espécimen X? Ileon, creo que ellos dispararon algo en mi cuello. ¿Qué haces con ella? Solo plantamos a ella un pequeño dono. Oh, va a haber una mierda de partida cuando se vuelve a casa a su padre amado. Pero antes de eso, pensé que debería pagar con el presidente por alguna donación. ¿Crees que no? Es bastante dinero para mantener esta iglesia y corriendo. La confianza y el dinero te llevarán a nadie, Sadler. Oh, creo que me olvidé que te llamaba. Cuando se ha conocido la ley, se es Sadler así. Por un amigo. Oh, espero que te guste nuestro amigo. Mr. Sadler, Mr. Sadler. Cuando los huevos se descanse, te serán mis papeles. Involuntariamente, te harás lo que digo. Tengo control total sobre tu cuerpo. No crees que este es un modo revolucionario para promulgar la fe. Suena más como una invasión alien. Si lo preguntes a mí. Ah, ya sabía que llegan esos chicos de acá. Ah, es cuando los huevos se ponen maluco porque... Es que Ashley es una señorita muy cansosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? No, no. No. No, no, no. Espero que no me persigan. Porque hay unos ítems que quiero coger. Ah, sí, le saco el capito. Otras veces he morido. Dos. Dos. ¡Suscríbete al canal! 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 No. Uy, apunta el cuchillo. Uy, se me soñó cabeza. Uy, sí, sí. Con tu pantalla. ¿Cómo? Con tu pantalla. Vaya. 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 Pero eran un huequito, ¿por qué no? Nada. Si usted era ahora preguntarle una cosa que estaba aquí, ya te parece que me da vergüenza. Es fuera skill-pop. Claro, claro. Ustedes pueden creer que cuando mi hermanito jugaba de Resident Evil, yo me quería morir. Me da miedo. No, ¿qué es eso? Y yo decía, ya. Cuando salía ese zombie así de cualquier, de una parte aquí no menos, se lo esperaba. Y yo decía, ya. Eso, a mí me da miedo. Era el Resident Evil, pero el del Play 1, que eran los XL. Esas tetas cuadradas de... ¿Qué era? ¿Qué era? Esas tetas cuadradas del personaje, que era la mujer, que son los polígonos. Claro, el Resident Evil de él. ¿Pero que le daba miedo o qué? Sí, yo sé. El Resident Evil me daba miedo. ¿Por qué? No sé, porque era vos. ¿La vos? Nooo. No sé. No entiendo. Porque era bobo. Que le daba miedo. Porque era bobo. Y me daba miedo. No sé. Me daba miedo. Entonces me daba... Eso lo jugaba así un primo. Y a mí me daba miedo verlo jugando. No te digo que a mí también. Yo me ponía... Eso. Pero es que el de Play 1 era... Eran 2... Un pixel ahí. Y ya. Ah, eso aún así ya dio miedo. No. No. No está ahí. No está ahí. No está ahí. No está ahí. ¿Ese hecho caerán sus? Ah, no. Lo que no. Imagínese que yo tenía era consola. Yo tenía era consola de Play. Yo tenía ahí para allá una de Play 1. Y en esa consola... No. No. Y mi hermanito así jugó muchas cosas. Y me daba miedo cuando jugaba así. Y me daba miedo cuando jugaba así. Y me daba miedo cuando jugaba era eso. Y no me hacéis miedo con la bostezada. Y no me hacéis miedo con la bostezada. Y no me hacéis miedo con la bostezada. Pero aún así me seguía dando miedo. Ya salía un monstruo así todo asqueroso. Y yo... Me tapaba los ojitos. Ya no gritaba. Me tapaba los ojitos. Y yo... Ven Chucho ven. Shush shush shush. ¿Qué? Que uno llamase como si fuera una perra. Una perrita fuera. No, aunque sea perra. No, aunque sea perra. Es que uno va tan atrás. Que el sitio... Yo no lo entendía porque había dicho. Que se llamaba mi hijo Chucho. Y yo pero... Está verdad. Y yo tampoco he traído su interior. Ah, pero... ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es una perra? Ah, sí. Mírala, mírala. No, pues cuidado. Me estáis siendo pervertida. Es que yo... ¿Quién estáis siendo pervertida? ¿Para qué? ¿Para qué la están mirando? Para que baje. Pues si no... No quiere bajar la vista. Se hace la mentira. Tienes que atraparla para que ella salte. Ah, tengo que hacer que... No, mamá. Me la tengo que atrapar. Tienes que atraparla. Ella no sabe utilizar una escalera. Es que no. Con aquí te hice atrapar. Uy, pero... Pero mira, mira, mira eso... Aquí también... ¡Ah, mira! Aquí no. Aquí me buggeé el sistema allí. Ah, no sé. Espero que no he llegado a esa parte. Soy... Más inteligente que el sistema. No sé. No sé. No sé qué está haciendo. No sé qué está haciendo. Un niño con muñequito. No, no sé qué está haciendo. No, válvete. Y ella, ¿por qué está enfermo? ¿Qué tiene? ¿A qué? Ella lo que tiene es... Síndrome de la putería. ¿A qué la mordió un animal de esos? ¿O qué? No, eso no son animales, en este son parásitos, es como el coronavirus, pero lo necesito. Y entonces qué coñadas tiene que hacer, ¿a dónde tiene que llegar? No va a avanzar, creo que estoy investigando a ver si hay munición o qué. Es que, ¿pero si es el historia del juego o el sitio que está dando vueltas ahí? No, estoy preguntando por esa vieja que Pitos toca. Ah, me toca rescatarla. Es que ya la vieja era el presidente, que la secuestraron y entonces mandaron a Leon, o sea, la persona que maneja el sitio para que la salga. Uy, me equivoqué. Y entonces tirurirurira y entonces tirurirura. ¿Qué más hay que hacer o qué? Rescátala ya. No, rescátala, pero ya me tengo que ir a sacar la cura porque está enfermita. Igual que yo. ¿Y dónde está la cura? No sé. Eso quiere matar un montón de bichos para conseguir. Eso es falso. ¿Es que es falso? Usted no hace nada, usted solo camina y se encuentra con Luis. Y Luis le dice, ya tengo la cura y después lo matan y usted tiene que ir a robárselo otra vez. Y eso es barro. Luis es un... Vean en los calzones, vean en los calzones. Es un mexicano. Sí. Ah, mira, es lo que usted dice, dice. La red 9. No sé, voy un poquito más atrás. vale 14.000 pesetas es que la verdad Sara, ¿qué dice ahí? al lado del número 110.400 110.400 pesetas ¿cierto? no, dice pesetas pesetas la compro, ¿qué? me parece que es la más pistoleta esa es la que no me gusta a mí pero usted verá, usted verá que está jugando ay, no le hagas caso a él usted que está jugando yo cual tengo yo tengo la la estripada estripadora, ¿no es? ay, qué buena madre de rayos madre de sábia 1.6 a ver la mía qué miedo los rayos uy, por aquí se va a cañer una cosa de eso o sea, es 1.2 bueno, vamos a hacer una portería si no va a comprar ay, sí a ver, ¿qué hay que hacer? ay, le da mía de los rayos de los truenos vete, que mieresito que mieresito sí, ahorita tengo que ver una COVID uy, van a dar la noche van a dar eh esa cosa que uno puede matar 24 en 24 horas la purga sí, pero es así es que la purga la noche para matar algo así ¿por qué lo ves? es de la purga pero es con unas máscaras de como el presidente la purga sí, es que yo sé pero es que hay varias hay varias de la purga ¿ah? la purga yo no sé yo solo sé que es de la purga pero no sé cuándo tú haces castiga ahora uy, vale que vendela pero porque es una máscara que la remueve la remueve ah, si esto se muere una bella recargando eso ay, ¿qué? si, yo se me había comprado una máscara de... ah, no, es que era lo que me han pensado en el que yo que que me he perdido si, je, je je, je je la mejor la capación o sea, es tan raro que le diga Juan alcito ¿qué, qué? que es muy raro que le diga Juan alcito en vez de decirle Cito ¿qué me llama Juan? no, se llama así hasta la mamá hasta la mamá le dice Cito que eso se llama así no, no no, no me llamo... Cito Cito what are you buyin' what are you buyin' thank you thank you what are you buyin' eso lo tenía... esa cosa tenía una culata, ¿no? what are you buyin' eh, si, sabes, pero... se tiene que ir avanzando además puede desbloquear loco, ¿sabes? ah, si, ya está aquí ah, pero, pero... pero creo que esa es la que tiene culata la que tiene culata la pistola estándar si no estoy bien yo la acabé de comprar jajaja uuuuuhhhh no sé si... ah, digo que es así que es así mal mierda Lo malo es que se me cojo un montón de espacio, no tengo espacio ya. Bueno, el señor está jugando en Xbox, con control de Xbox, ok. De play 2. Que ahorita salió el control de Xbox. Sí, lo que pasa es que la configuración es la de Xbox, pero no puedo haberlo en play 2. Ah, ya, ya, ya. Sí, es que el juego lo reconoce, es como si fuera de él, güey. Oh, pa. Qué espectáculo. Ya no digo nada. Oh, liga. Qué espectáculo. Yo nunca fui capaz con el jueguito, el jueguito me da mucho miedo. No sé por qué. Es que por si mi hermano me lleva 9 años, entonces yo sí estaba muy mía cuando veía eso. Caray. Yo no, no. Ay, ya, es que no sé jugarse, por eso. Como nunca, como siempre me dio tanto miedo. Nunca fui capaz de jugarlo, completamente. Pero sé que tiene con que yo no se pueda jugar Jesús, pues. No, 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 no. No, 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 no. Ah, mira, está Luis ahí. Luchó. Me alegro mucho de que usted dice pajuca. No, no, no. Uy, ¿sí de donde Luis? Como yo. ¿Quién eres? ¿Aquí lo que me toca era aguantarse o me toca matar a todos? Sí, allí no hay que aguantar matando, es un ratito matando. No sé que sea ahí. ¿Por qué? Se está haciendo un bicho. Ay, ¿saben por qué me sigue? ¿Por qué no se cambia una de este perro? Vamos a tomar este cerote. ¡Te he movido a matar! ¡Que eso era de jugar! Uy, no, hay pena decir. Me casé. ¿Para qué va a empujar? Sí, está pero... Por favor... A ver que lo puedo cumplir, hay que... Hay que armarse al lado. Bájate al espacio. A ver que... Usted va, blu... Ay. Claro, fanni ... Y ya está ahí. Kaiv沙 sequ�. Puede decir... ¡Dentes! ¡Muchas funciones! ¡Debesirlas en tecronización! Yo no lo guardo por allá. Si. Yo lo estoy esperando. Hay gente para que nos pegue a ti. Porque que? Nooo. Porque se nos pegue a tiros. No, no. El otro le agacha y yo sé. Tengo que ver que Saz ve aquí. Tengo que ver que Saz ve aquí. Uy, falle mi granada. Ay, no sé yo que este novio ahora cuando empiezo a jugar. Es para ultimo. Tengo que ver a un montón de gente. No, vas a quemar a Luis. No, le aparté la grana. Si, yo sí que la falle. No lo pegué a nadie porque la falle. Te guane. Te guane. No, le pararon todas muertas. No, le pararon todas muertas. No, no. Esa es una cantidad absurda de ventura. La luz tiene que tener. Un poco tiene ahí. No. No, no muero. Yo soy el limón. No, no. No, no. No, no. No, no. Madre mía. No, no. No, no. Pero si se tilda el... No, no. No, no. Eso solo le pasa a usted por su maravilloso internet. Es un santo de mejor. Lo mejor. Por favor. ¿Con mi internet? No se meta. Y aquí el... Nada. Yo no le saco un cara que no le llevare un costillo. No. ук kid chien. Porque... acobl, acobl, acobl. C. No me pierde. Espacio... Me pierdo. Espacio... Ya, va a ser Si me dijeron Aaaaah ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! ¡Se murió! ¡Ay no se murió! Yo pensé que eso era de vengas fácil ¡Ay cuando se culó! Si te oí tú ya no tenía nada de vida ¡Una puta! Me presté a la luna, ¿no? ¿Qué es esto? Se retuvo hablando Prisín no tiene aircord Entonces tú no vas a sostenerlo Aaaaah Me lo he... Me lo he traído para eso Oh Lo voy a entrar desde completo ¡Uy gorra! Yo también Yo también lo he traído No, yo no, por eso lo he traído por mí Yo no lo he traído Es culito, es culito Mientras que me traí con sangre y verde Me lo he traído Hoy como ahora Que puta, eso me pegan Ya que me puse aquí solito Y me habían dado Peleades y le grabas y la comían Y me la pasaron Por la parte de buscar a recoger Entonces tranquilo comiendo Están viendo Mis primadas Y me puso un llamado a su hijo Y era que había entrado a sacar unas cosas Y Nani Ellos Beto que tenga persona Y se crisis seguro Paseo Me llamo por que el manco ah, ya está ya está, ya está oi, está como por la mitad como está como por la mitad a la mitad pero le ponen la favela no, ya se ha acabado, se parece que es la mierda, parche a las escaleras siento, yo voy atrás, 10 segundos es mucho tiempo ¿qué hacemos ahora? la brecha que he cruzado para llegar aquí es fuera entonces supongo que no tenemos una opción pero para seguir moviendo me olvidé algo ustedes van adelante Luis se que no tengo puntería mírame esa mierda de precisión no sé, no he llegado ahí, espere y ahí fue como lo matan 80% sí bueno, esos son de 100 tiros, 80 tiros y murió 10 veces murió 10 veces no, ya, yo no morí 10 veces como que no sé si decía 10 no, como me arroba a morir 10 veces si murió 3 o 4 no, creo que ese es el recuento de todo el capítulo no sé qué cosa pues ahí entonces qué cosa qué pasó ahí y hace que no se pude sí, y está acabando bolsas donde no hay nada donde no hay nada donde no hay nada Eso mismo puede hacer con la hierba para no tener que dar combinar, sino que solo llega y la pone encima de la otra y ya ¿Qué? ¿Cómo que hay que ir? Que uno encima de la otra, pero eso no pasa nada No, pero cuando va a combinar la hierba Ah, es que usted está intentando combinar granadas No, usted se me dio a combinar granadas Pero le dije, no, ¿cuál granada? Es que usted me ignora Usted, ¿qué dijiste? Si es lo que hiciste con las hierbas, puede hacerlo con las granadas ¿Qué quiere que combine granadas? No, que lo mismo que está haciendo con las granadas, lo puede hacer con las hierbas Eso es muy claramente No, ¿qué quiere que dice con las granadas? No, ¿qué quiere que lo ignora? ¿Qué dice con las granadas? Pues moverlas así con, ¿qué? Sin darle combinar Cuando va a combinar la hierba, solo es que la mueva así Ah, pero el paquiarlo tan malo, pues, bueno, re eso, bueno, re así Sara me defendió Nah, pues Sara y Sara, ¿qué era para hacer eso? Entiendo yo que no he jugado ese pinche juego Sí, ya no saben ni para qué era eso No sabía, ¿para qué está diciendo eso? ¿Por qué yo si lo he visto jugar? ¿Lo me toque por aquí? No, se está volviendo por donde llegó. Tiene que ir para el otro lado. Ah, yo solo veo que le está moviendo a Jordan. No, se va a dar a mí atrás. ¿Cómo así que yo lo atraso? No, que se va muy atrás. ¿Cómo así? ¿Por qué no puedo pasar o sí? Ah, no. Oye, va. ¿Esa se pisa una cosa de eso? Creo que puedo hacer un poder. ¿Qué es que pasa? Por ahí es donde sale otro gigante, si no estoy mal. O si estoy mal, no si no me gusta. ¿Y por cuál de las puertas tiene que entrar? ¿Presas verdes? ¿Es eso todo? Sí, gracias. Gracias. ¿Pero tiene que entrar a esas casas? No, ahí es donde estaba. ¿Y quién es eso? Ah, que le comprado armas. Buenero. No, 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 no. Uy, que esto de esta mierda con radio, saqué tanta munición. Ah, si estoy vendiendo, ahí sí. Bueno, yo sí tengo tanta munición de eso. Estás cambiando. Ay, sí, yo sé que al final se va con ella. Sí, sí, lo sé. Mucho. Y quedé haciendo el negrito del capi. Con el coro del capi. Ah, no me digan que me escucharon en la vida. Claro. Ay, yo creyendo que no me estaban escuchando. Se me olvida que tengo que ir, pausar eso en el Discord y volver. Ay, no joda. Eso le voy contestando por aquí. Lo voy escuchando y le contesto por ahí. Me parece que es que se queda con el negrito móvil de que está hablando. Uy, se ve una rueda. ¿Qué pose? Estoy viendo cuál de las rutas será la que tiene y antes. Bueno, pero creo que voy a ir a dormir ya. Eso no es así, fue mío. Bueno, pues... Bueno... vuelta